¿Sonido? Graba ¿Claqueta? Escena 7, toma 7 Momento Acción ¿Cómo estás? Estable Hay que esperar Acción Acción Sí, hay algunos en recepción El esbozo No, mal Escena 1, toma 12 Momento ¿Qué es lo que pasé? Momento, nos concentramos Marce, ¿están los familiares del hombre? Sí, en recepción está la mujer y un hermano y hay algunos hijos con unos chicos de colegio Mucha naturalidad Bien, Tommy, eh Bueno, gracias Avisan a los asegurados por el mes Me dispito a traer Bueno, ¿por qué? Sí, acá me... 1, toma 17 Momento Pasan los dos motos y largamos Yo les aviso Acción Marce, ¿están los familiares del hombre? Sí, en recepción Está la mujer, está mi hermano y hay unos hijos, calculo, con unos compañeros de colegio Bueno, gracias Aviso se olvida por las dudas Bueno, doctor Gracias Deja el motivo Concentrado, acción Vamos ¿Usted la señora? Acción Corte Quedó Bien, bien Un aplauso para el primer tom Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Te saco una palabra, no te ni ganas de decirle esto. No te metes, eh. Eh, se mueve. Pero... Acá es todo lo de la... ¿Qué es tu mercado? Yo soy guay. ¿Está ahí? Porno. No te metes, ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.